Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, mal adentro, la palabra boga significa remar, remar, boga, mal adentro y echad vuestras redes para pescar, mire esta palabra que le dio el Señor, solo mire estas palabras, echad vuestras redes para pescar, respondiendo Simón, ahora mire lo que le dijo Simón, lo que le dijo Cristo y después lo que le dio Simón, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, que palabra tan poderosa esta, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, que estaba tremendo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y así mismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús, pero Jesús, dijo a Simón Motemas, desde ahora serás pescador de hombres, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, tome asiento, tome asiento, usted que está ahí, aleluya, aleluya, tome asiento, aleluya, gloria a Dios, tome por un momento asiento, ya, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar, aleluya, en esta tarde quiero predicarle bajo el tema, Jesús ha alborotado las aguas, ese es el tema de Dios, Jesús ha alborotado las aguas, bendito sea el nombre de Cristo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Jesús ha alborotado las aguas, ese es el tema que estamos hoy desarrollando, vamos a hacerlo en unos 20 a 25 minutos, ya que estamos por las redes, aleluya, así que mis hermanos, desarrollando este tema, y leyendo yo, estas palabras, hermano, por lo que está pasando ahorita, me trajo el Señor a memoria, la historia donde él le dije, le dijo a sus discípulos, desde ahora serán pescadores de hombres, aleluya, entonces, esta palabra, me, 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 me impactó, cuando la estaba meditando, al ver todo lo que está pasando, a ver, y, 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 y ver lo que está sucediendo, ¿por qué estoy diciéndole esto?, ¿por qué?, en estos últimos días, mi teléfono no ha parado de trabajar, hemos estado haciendo oraciones de reconcilios, y otros aceptando a Cristo, y no hemos parado de trabajar para el Señor, nunca había visto semejante cosa en mi vida, nunca había visto semejante, hermano, pesca tan milagrosa en mi vida, bendito sea el nombre del Señor, hemos estado trabajando, hermano, desde la una de la mañana, la gente está llamando, para decirnos, hermano, Hermes, me quiero reconciliar, nos escriben por WhatsApp, nos escriben por texto, no estoy exagerando, Dios es mi testigo, durante los años que tengo en el ministerio, predicando esta palabra, nunca había visto los peces venir por sí solo a las redes, bendito, esto se pone buenísimo, hermano, que nos están viendo, usted que tiene ya en la iglesia tantos años, usted que está en el ministerio y nos está viendo, bendito sea, escúcheme, bien lo que le voy a decir, Dios, Jesucristo mismo, ha alborotado las aguas, la Biblia dice, hermano, en Apocalipsis capítulo 13, bendito sea el nombre del Señor, que el mar representa a los pueblos gentiles, el mar representa a las raciones gentiles, bendito sea el nombre del Señor, y dice la palabra que hemos leído, que los discípulos habían trabajado tanto, habían trabajado tanto, y le dijeron al Señor, hemos trabajado y nuestras redes no han sido impactadas por peces, no hemos pescado nada, bendito sea el nombre del Señor para siempre, pero dice la palabra que el Señor les dijo, miren, ahora tiren las redes en mi palabra, y ustedes verán, esta palabra me impactó, porque después de la palabra que Jesús dio, entonces funcionó la cosa, y este último tiempo que estamos viviendo ahorita, es un tiempo donde Dios está siendo la última cosecha, nuestras redes hasta se van a tender a reventar, por eso nosotros debemos de amarrar nuestras redes muy bien, en oración, separándonos para Dios, hermano, hay que remendar las redes, prepararlas, porque se acerca una cosecha de alma, nuestros templos se van a llenar, créanlo, nuestros templos se van a llenar, y no para que nosotros les robemos su plata, sino para que los preparemos para el reino de los cielos, porque Cristo viene a levantar su mayor cosecha en estos últimos tiempos, aleluya, glóyase al nombre de Cristo, su mayor cosecha, escuche, Jesús es el tema, Jesús ha alborotado las aguas, aleluya, como que Jesús, mire, mire hermano, como que Jesús ha estado caminando sobre las naciones ahorita, aleluya, sus piececitos, hermano, han estado caminando sobre las naciones, acuérdense, Apocalipsis 13 dice que las aguas o los mares representan las naciones, entonces Jesús ha estado caminando, y esta vez no es como cuando él caminó sobre las aguas, hermano, y el mar se calmó, esta vez, hermano, las aguas se han alborotado, y los peces están alborotados allá abajo, bendito sea el nombre del Señor de las aguas, hermano, los peces están atemorizados buscando una puerta de escape, de salida para poder ser salvos, hermano, amado, y nuestras redes, las redes del evangelio, Jesús le dijo a sus discípulos, desde ahora serán pescadores de hombres, aleluya, escuche bien todo el pastor que nos está viendo, todo el pastor que nos está viendo, si su ministerio no había sido tan fructífero, este es el momento, tiene las redes, escuche bien, este es el momento, no estamos diciendo que no ha sido un ministerio de salvación de almas, porque en el ministerio de nosotros hemos visto muchas almas, hemos perdido la cuenta, muchas almas, viniendo a los pies de Cristo, en nuestro video, usted no va a ver que nosotros ponemos cuando la gente pasa a aceptar a Cristo, o cuando hay sanidades y milagros, liberaciones, no nos gusta mucho esa cosa, pero hay, hay milagros, hay liberaciones, hay salvación de almas, hemos perdido hasta la cuenta, pero ahorita, este tiempo que viene, es un tiempo donde va a haber multiplicación, no de billetes, hermano, porque después de esto, muchos sanganos van a querer seguir robando en su iglesia, porque ellos están perdiendo ahorita, pero nosotros, la iglesia de Cristo, está ganando, porque todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor, esto va a servir para que la gente agarre temor, los pies de Cristo, están caminando, y le está dando a probar a la tierra, un poquito de su ira, un poquito, hermano, de la ira de Dios, el mundo está siendo sacudido, en gran manera, el mundo está siendo hipatado, en gran manera, y aquellos que estaban apartaditos, ahora están regresando, y su padre, tengo que regresar a ti, hermano, gente, llamando, llorando, diciendo, no me quiero perder, hermano, por favor, llámeme, y ore por mí, y por mi esposa, hermano, hemos hecho oraciones bellas, hermosas, bendito sea el nombre del Señor, Dios está glorificando, en grande manera, porque Él ha hecho algo para que la iglesia tome ventaja, mire hermano, que nos está escuchando, ministro, pastor, evangelista, maestro, de la palabra que nos está escuchando, este es un tiempo de gloria, un tiempo glorioso, nosotros tenemos que tomar ventaja de esto, debemos de predicar esta palabra, y atraer a la mayor parte de almas, Dios te ha puesto una red en tus manos, en mis manos hay una red, en tus manos hay una red, jovencito, jovencita, en tus manos hay una red, y Dios te dice, es del tiempo de echar la red en mi nombre, bajo mi palabra, y vas a ver la mayor cosecha de alma, que nunca jamás avispa en tu vida, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, Dios es bueno, es bueno, es bueno, mi hermano, esto se pone bueno, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, estamos tomando té porque este sabe, no, la garganta se nos quiere quemar, aleluya, ahora, Dios ha hecho esto por la iglesia, Dios lo ha hecho, usted no se ha preguntado, bueno, y por qué no ha venido el Señor, por qué no ha venido, bueno, la Biblia dice que él es paciente para con todos, lo dijo Pedro, el apóstol, él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Dios se está haciendo algo, Dios le está dando a probar de su ira, un poco de su ira, a las naciones de la tierra, y aquellos que son de Dios y están apartados, aquellos que son de Dios y hermanos y están pensando, esto les ha, hermanos, hecho entender que sin Dios no somos nada, muchos están diciendo, en cuanto abra la iglesia el primer día, voy a llegar, voy a llegar para darle gloria y darle honra y darle alabanza a mi Rey, a mi Dios, al que me salvó, muchos están esperando a que el templo se abra y nosotros no podemos ser egoístas y decir, hasta ahora que están viendo esto, lo están buscando, no, no, hermanos, hablemosle, digámosle que Cristo viene y por eso le ha permitido esto, debemos de acaparar la mayor parte de almas para el Señor Jesucristo, este es el tiempo de la cosecha, la miez es mucha, dice el Señor en su palabra, la miez es mucha, los campos están maduros, están preparados para ser cegados y donde están los cegadores, donde están los cosechadores, donde están aquellos obreros que quieren ir a los campos, a los campos, a la miez, a ir a buscar la miez, a ir a buscar las almas, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que ir y tirar las redes porque es el tiempo de la gloria de Jehová, aleluya, oh gloria a Dios, gloria a Dios, oh el enemigo, el diablo, Señor lo reprenda, quiere aprovechar esto para llevar también almas, mire, el diablo hermano está matando tanta gente, hay muchos de los que están muriendo ahorita que se están yendo sin Cristo, se están yendo sin el Señor, no podemos entrar a los hospitales y hablarles en una palabra hermano, porque está prohibido, bendito sea el nombre de si pudiéramos fuéramos y le lleváramos una palabra, pero está prohibido, aleluya, pero el diablo se está llevando la mayor parte de armas y si alguien que nos está viendo ahí, no permita que el diablo te lleve, si está en el hospital y tiene todavía su teléfono y nos está viendo, no se vaya sin Cristo, esta es la noche, esta es la tarde, donde usted si se muere, se va con el Señor, no se va a ir para el infierno, se va a ir con Cristo, esta es la última cosecha, no se vaya sin el Señor, Dios te está diciendo, te estoy dando esta última palabra para que me recibas en tu corazón y te vayas conmigo, te estoy esperando acá arriba, te dice el Señor, tú que me estás viendo y estás a punto de morir por este síntoma del coronavirus, Dios te está diciendo, haz una oración al final de este servicio y quédate conectado conmigo, Jesús ha alborotado las aguas, Jesús ha alborotado las naciones, las naciones enteras están alborotadas, nosotros la iglesia ya sabemos, ya sabemos que es lo que está pasando y mañana vamos a seguir hablando de la palabra profética, aleluya, nosotros estamos hablando de la apocalipsis, esto produce el temor, mañana vamos a seguir hablando de la palabra profética, pero hoy queremos hablar de este asunto, aleluya, este asuntito, las redes hermanos, Dios las ha puesto en las manos de la iglesia, Dios nos ha puesto en nuestras manos, unas redes hermosas, aleluya, para que vayamos y las tiremos, los apóstoles le dieron al Señor, mira Señor, hemos tirado las redes y no ha pasado nada, no hemos pecado nada, aleluya, y allá abajo hay toda clase de peces, hay tiburones hermanos, hay gente hermanos, hay peces gordos, hay peces blancos, hay ricos, hay pobres, hay ladrones, hay pandilleros, hay asesinos, hay drogadictos, hay secuestradores, hay prostitutas, hay homosexuales, hay lesbianas, allá abajo de las aguas, están esperando nuestras redes, que vayamos y les digamos, aquí está Jesús Cristo, esperando para salvarte, aleluya, bendito sea, hay peces gordos, y peces blancos, toda clase de peces nos están esperando allá abajo, bendito sea el nombre del Señor, el Señor ha alborotado las aguas, este es el tiempo de ir y tirar las redes en su nombre, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, este es el tiempo hermanos, háblele a las almas, háblele a las almas, dígale, te invito a la iglesia, ya las vamos a abrir, pronostique hoy un mes, un mes más y abrimos los templos, aleluya, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, algo especial, tenemos que tener fe, algo muy especial, aleluya, que está haciendo usted por el Señor en esta noche, en esta tarde, que estás haciendo, pregúntate, ¿qué estoy haciendo por el Señor?, ¿qué estoy haciendo por Cristo?, aleluya, ¿será que tengo que hacer algo?, claro que sí, claro que sí, está siquiera, ore por el hermano Hermesúñiga, ore por los hermanos predicadores, ore por los pastores, ore por los evangelistas, ore por los maestros de la iglesia, ore por los guerreros que predican las palabras, para que Dios los use, para que Dios los levante, para que las redes que Dios les ha puesto en sus manos, se llenen de peces, aleluya, y cosechemos hermanos, la mayor parte de almas, en estos últimos días, bendito sea el nombre del Señor, para que esta palabra, hermanos, haga efecto en los corazones, debemos de predicarla, debemos de anunciarla, si nos quedamos callados, las piedras hablarán por nosotros, no permitamos que los científicos hablen por nosotros, que los doctores hablen por nosotros, nosotros debemos de predicar esta bendita palabra, el Señor ha borotado las aguas, para que nosotros, la iglesia, entremos en acción, aleluya, sí, 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 como que el Señor, cuando le habló aquellas palabras a Pedro, lo sacudió, porque Pedro le dijo, Señor, tanto tiempo he tirado las redes, y nada, Señor, le dijo, tíralas ahora en mi nombre, bajo mi palabra, tíralas, tíralas, Señor, ha sacudido la iglesia en estos últimos días, Señor, miren, la ha sacudido tanto, que muchos de los que estaban, no quiero mencionar el nombre de estos sinvergüenza ahorita, porque en este tiempo puede hacer que recapaciten, y yo no soy quien para decir que no pueden volverse al Señor, no quiero, no quiero, hermano, adelantarme, pero puede que ellos recapaciten, y empiecen a predicar que Cristo viene pronto, puede que empiecen a predicar que sin santidad nadie verá al Señor, por eso hay que dejar que el Señor trabaje, porque puede ser que Dios esté sacudiendo también cierta área de la iglesia que estaba dormida en sus labreles, y que estaba paganizada, y que se han dado cuenta, hermano, que sus profecías eran mentiras, que sus palabras eran vanidades, que sus predicadores, predicadores, eran perros mudos, soñolientos, hermano, amados, y ahora puede que recapaciten, hermano, por eso hay que dejar que Dios trabaje en estos días, hermano, pero si los vemos que regresan a la sanganada, a la picardía, al robo, a la santo, hermano, sin pistola, si los vemos que lo vuelven a hacer, vamos a tener que mencionar nombres para que el pueblo sepa quiénes son estos dios del diablo, que no se cansaron de robar, y vinieron con los dientes más afilados después de esta pandemia, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, pero Dios ha sacudido la iglesia, ha sacudido, la ha estremecido, y muchos hermanos que estábamos dormidos, me voy a poner yo, porque me gusta siempre meterme en la olla, hermano, muchos de los que estábamos dormidos hemos sido sacudidos por el Señor, hemos sido estremecidos por el Señor, y nos ha dicho Dios, es tiempo de levantarte, es tiempo de pararte firme y tirar las redes, no estabas haciendo nada, este es el tiempo de levantarnos, Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, ahora vas a tirar las redes en mi nombre, no en el tuyo, no con tus propias inteligencias, no con tus propias palabras, no con tus propias iniciativas, no con tus propias ideas, ahora vas a tirar las redes en mi nombre, no busques payasadas, no metas al templo, hermano, los dramas, no metas basura, no metas baile, no metas todo ese basurero, metamos el método de Cristo, las redes del Señor, le dijo a Pedro, ahora tira las redes bajo mi palabra, y verás lo que pasa, y cuando Pedro tiró las redes y los discípulos del Señor lo hicieron, dice que cuando las tiramos, venían tantos peces para arriba, se quedaron boquiabiertos, nunca habíamos visto esto, nunca habíamos visto esto, se quedaron boquiabiertos, de tal manera que Pedro le dijo al Señor, perdóname, soy hombre pecador, se sintió indigno, es del Señor, porque no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada, ahora Dios ha sacudido las aguas, las ha brotado, los peces están alborotados, usted va fuera, usted busca las almas, los peces están alborotados, usted los mira atemorizados, usted como iglesia no, no está atemorizado, porque el perfecto amor, según predicaba mi esposa el otro día, el perfecto amor, echa fuera todo temor, hermano, no tenemos miedo, nosotros caminamos firme, tranquilo papá, si morimos nos vamos con el Señor, aleluya, pero los de afuera están alborotados, porque el Señor ha alborotado las aguas, ellos andan espantados, andan con los ojos bien abiertos, dicen no, no me quiero morir, cuando basteco en la palabra, mira, no le tengas miedo a la muerte, si Cristo viene y tú lo recibes, la muerte no te puede hacer daño, aleluya, así que este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo de predicar esta verdad de Dios a las almas, aleluya, gloria sea el nombre de Cristo, no sé cuántos de los que están ahí, cuántos de los que están ahí, van a hacerlo, pero yo estoy comprometido con mi Señor Jesús, yo estoy comprometido con mi Rey, amado, y yo sé que usted también va a tener que hacerlo, vamos a hacerlo para la gloria del Señor, tiene las redes, mi hermano, este es el tiempo de la cosecha, desde hoy llega adelante, le dijeron a Pedro, será pescador de hombres, pescador de hombres, y Pedro lo tiró a esas redes, en el libro de los hechos, y pescó tres mil pececitos para Cristo, después cinco mil pececitos para Cristo, aleluya, ¿por qué? porque cuando Dios da una palabra, Dios la cumple, Dios va a hacer algo en estos últimos días maravilloso, ya lo ha estado haciendo, en medio de todo esto, Dios ha estado trabajando, y Dios va a trabajar, como Él es espíritu, va a trabajar a través de dos manitas, de dos piececitos, de una boquita, de dos ojitos, de dos oíditos, va a trabajar a través de ti, Dios se va moviendo a través de ti, Dios va a caminar a través de ti, Dios va a hablar a través de ti, Dios va a ver a través de ti, Dios va a sanar a través de ti, tú eres el instrumento de Dios, tú eres el instrumento del Señor, Dios te levanta, Dios te usa, no había visto alma venir a los pies de Cristo por ti, hoy va a pasar, hoy va a suceder, Dios te levanta, Dios te usa, Dios va a hacer grandes cosas por ti en estos días, créemelo, aleluya.